¿La decisión del Tribunal Constitucional es inapelable? No, no lo es. Es una decisión que conforme al derecho peruano se puede impugnar. No es esta una especulación romántica como algunos creen que no hoy a las sentencias del Tribunal son finales. No, en el derecho del Perú, según la Constitución, lo resuelto por la máxima instancia constitucional que es el Tribunal puede ser impugnado. Y esta impugnación tiene un plazo, o sea, no es eterna. Son seis meses desde que se emite la sentencia o desde que se notifica. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que esta sentencia del Tribunal Constitucional que todo el mundo critica, que está mal hecha y todo lo demás, es una sentencia que no es final en la causa, en el pleito. Es final en la instancia nacional, pero no es final en el conflicto en general. Entonces, la universidad tiene todo derecho para dentro de estos seis meses interponer una acción ante la Corte Interamericana. El trámite de esta acción o este recurso ante la Corte tiene una serie de detalles que se vienen trabajando, que se vienen afinando. Y por tanto, mientras el plazo no venza, nadie puede decir que el asunto está terminado. Cuando pasen seis meses y la universidad no haga nada, entonces podrían decir que el amparo terminó. Y entonces sólo quedará el asunto aquel del 16 juzgado. Pero por ahora, exactamente igual que lo que ocurre cuando una sentencia de la Corte Superior es expedida y uno tiene diez días para interponer el recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional, se dice, mientras no vencen esos diez días, la resolución de la Corte Superior aún está pendiente. Y lo mismo se dice acá, la resolución del Tribunal Constitucional aún está pendiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen seis meses. Nosotros hemos hecho además una advertencia formal, como un acto simbólico, porque no hay que hacerlo, pero lo hemos hecho al Tribunal, hemos presentado un recurso diciéndole respetuosamente que hemos sido notificados con la sentencia, que no estamos de acuerdo con ello, que creemos que es una sentencia que invade fueros, que creemos que es una sentencia que paradójicamente viola la Constitución y que la universidad, en ejercicio del derecho que le confiere la Constitución, recurrirá a las instancias internacionales para cuestionar ese fallo. Gracias.